¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más. Esto es Enlaces de la Construcción. Soy su servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestra cabina en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de las plataformas de Guanatos, FM punto net, radio por internet y Facebook Live. Quiero recordar a nuestra audiencia que nos escucha en los Estados Unidos que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes. Es el 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097 y de esa manera se pueden ligar de manera en vivo también a nuestro programa. Les agradeceré mucho que si ustedes lo hacen por ese medio también nos puedan enviar un mensaje para ver, escuchar, leer cuál es su experiencia y tener la oportunidad de mejorar. En caso de lo que quieran es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. Si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, les recomiendo no olvidar utilizar el sufijo 521. El día de hoy tenemos un programa interesante, interesante y en un momento más les voy a decir por qué. Es, le llamamos Mecatrónica en la construcción. Y para esto, para charlar al respecto, nos acompaña el licenciado Jorge Enrique Orozco Ramírez, quien le voy a dar bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día. Buenos días, Octavio. Qué gusto saludarte. ¿Todo bien? Todo bien, amigo. Excelente, excelente. Jorge es un invitado especial. Él es licenciado en Administración de Empresas, también es especialista en Comercio Internacional, especialista también en Electrónica analógica y digital. Ya lo trae en la sangre, ya lo tiene desde la familia, ¿verdad, Jorge? Ya es algo que, digamos que naciste con ello, naciste con ello y tú tomaste también esa parte de familiar. Además, él de ser especialista en comercio internacional y, como les decía, licenciado en Administración de Empresas, ha participado en diversas ferias internacionales, formando parte del Comité de Negocios México en eventos, por ejemplo, en Cuba, en Panamá, etcétera. También ha participado como ponente en diversos eventos de robótica y tecnología en países como Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, en Colombia, en Perú, por supuesto, aquí en México. Y actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Mecatrónica. Les decía que es un programa interesante porque este programa es un programa de construcción. Y de pronto, y ya lo decía en el mensaje que mandamos previo al programa, que cuando vemos una obra en proceso, pues pensamos en tal vez en la ingeniería, en la arquitectura, en alguna otra especialidad, pero difícilmente pensamos en la mecatrónica. ¿Verdad, Jorge? ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué los tenemos tan olvidados los que somos ingenieros civiles? Pues, no creas que ha sido fácil. Yo tampoco me imaginé empezar a tener tanta relación con ingenieros civiles y arquitectos. No es que les tengamos ningún odio ni nada del contrario. Pero, fíjate que el mes pasado colaboramos con el Colegio de Ingenieros Civiles aquí de México y con el Centro de Capacitación de Ingeniería Civil. Tuvimos un webinar muy interesante con el Instituto de Estudios Superiores de Whisky-Lucan. Y, pues, la realidad es que la tecnología no está llegando a todos. Había, en nuestras épocas, gente que decía que no quería estudiar ingenierías porque no les gustaban las matemáticas, ¿no? Entonces, iban a derecho. Sí. Iban a hacer áreas de biología o no sé, otros temas. Y, pues, resulta de ser con que los que huimos de las matemáticas nos falló. La tecnología nos alcanzó a todos. Estamos, pues, ya ahora ya nos apuntaron un poquito así como que la humedad. Ustedes son ingenieros porque salimos por todos lados. Y hablando en temas en serio, pues, es que la tecnología está presente en todas las ramas de todas las ingenierías y de nuestra vida diaria. Y, pues, hay temas que a lo mejor en México no comprendemos tanto como puede ser el problema de la mano de obra de una plantilla de calvañeros, leones, residentes en una obra, ¿no? Aquí en América Latina, en México, pues, siguen siendo, no es que sean temas menores, pero vamos, no son sueldos tan difíciles de pagar, no son problemas tan fuertes para una constructora como pudiera ser la nómina en Alemania, como pudiera ser en Holanda, en Japón, donde, pues, tener 500 mil empleados en obra no está tan fácil la nómina como lo es en México. Y, pues, han tenido que empezar a echar mano de mucha tecnología, pues, para tratar de evitar a la medida de las posibilidades, pues, esa nómina. Y entonces nos hemos metido con que ya ahora hay robots colaborativos. No vamos a hablar en términos técnicos para que no se nos aburra la audiencia. Una especie de carretillas automáticas donde ya los, el cemento o los ladrillos o el cascajo se va solo en una plataforma automatizada, ya no tiene que haber alguien atrás de él buscando. brazos robóticos que ahora hacen hiladas de ladrillos, brazos robóticos que hacen repellados. Y, bueno, pues, platicando contigo hace unos días allá en Guadalajara, pues, platicábamos de estos nuevos robots que están intentando hacer, pues, ya los colados, ¿no?, con concretos de última generación, haciendo una especie de impresión en 3D, de temas que ya están funcionando en algunos países de Europa para hacer casas de interés social. En el entendido de que todas son, pues, prácticamente réplicas. Vamos a poner el ejemplo de los que nos escuchan. Una especie de panal de abejas donde vamos a caer los pollitos, las celdas. Y después va a pasar el robot a llenar cada una de esas celdas con concreto. Y de una forma muy rápida y muy programada, poder empezar a hacer este tipo de colados que son difíciles en la construcción. Y va mucho de la mano con la seguridad de los agentes que colaboran. Yo tengo mucha familia dedicada a la construcción. Sabemos de sobra que los riesgos, aunque se trate de hacer lo mejor posible, las obras siempre de riesgo, ¿no? Los colados son muy difíciles, muy peligrosos en el factor de riesgo de las personas que están ahí metidas. Y la rapidez y la... Europa, pues, la facilidad de hacer estas obras en un punto personal, pues, ha hecho que cada día surja más y más y más tecnología, ¿no? Estamos muy metidos nosotros, obviamente, en áreas industriales, pues, en lo nuestro. Nos hemos dedicado muchos años a nuestras zonas, como es la automatización, los robots, en las cuestiones de automotrices. Pero se acabó. Nosotros ya, como Oficion Mexicana de Mecatrónica, pues, fundamos la carrera de mecatrónica en México hace 25 años. Ya, ya se dice fácil, ya tenemos 20 años de que salió la primera generación de mecatrónicos. Y en aquellas épocas, pues, no había mucho trabajo, la gente estaba desagrada, pues, ¿quién me va a contratar? ¿Qué voy a hacer? Les digo que soy mecatrónico y no me entienden, no saben a qué me dedico. Muchos estudiantes tampoco sabían a qué se dedicaban en aquellas épocas. Me preguntaban, me decían, oiga, yo quiero estudiar aeronáutica. ¿Sí es aquí? ¿Sí es aquí? Oiga, yo quiero estudiar, informar, ¿es aquí? Pues, sí y no, en aquellas épocas. Y la realidad es que la informática, la programación, la mecatrónica y la tecnología nos invadió todo el contrario. Y ahora estamos muy metidos con la industria médica. Estamos viendo ahora con la pandemia la cantidad de médicos que no tenían la capacitación para mover los equipos, que no tenían la capacitación para los softwares. Estaban dedicados de cuerpo y alma a sus funciones de rutina. Y de repente ahora, amigos míos que se dedican a la industria médica, tuvieron que mandar a todo el personal técnico a los hospitales para poderles dar mantenimiento y deporte a los doctores y a las enfermeras, porque no hay esta cultura de capacitación ni gestiones de tecnología. Y pues ahora más la noticia para los ingenieros que les caiga gorda la mecatrónica, porque ya llegamos. Y pues la idea es empezar a meter los prototipos, entre otras cosas, de rastros robotizados para la construcción. Y otro tema que estamos impulsando muy fuerte en México son los famosísimos estacionamientos automatizados y robotizados que estamos ya implementando aquí en México. Sí, ¿y qué actividades conjuga la mecatrónica? Explícanos un poco más para los que desconocemos justamente qué es la mecatrónica. Nos imaginamos parte de electrónica, parte de mecánica. ¿Qué es lo que es correcto? ¿Cómo lo definimos correctamente? ¿Qué actividades conjuga la mecatrónica? Pues mira, es correcto. Empezó como una fusión entre la electrónica y la mecánica. Así empezó. Pero a través de estos años, pues esto está moviendo muy rápido. Y ahorita está más que metida la informática, la inteligencia artificial, la neumática, la hidráulica. Y ahora el tema, que muy poca gente domina, gente que luego no es muy bien de qué se trata, pero cada día lo escuchamos más y más. La famosísima industria 4.0. Sí. Mucha gente dice, oiga, el 4.0, pues ¿por qué 4 y por qué no 5? ¿Y por qué 0? ¿Por qué no 7? ¿Qué es eso, no? Pues es la cuarta revolución industrial. Sí. Y todas las ingenierías, incluyendo ya la civil, pues están yendo hacia ese camino, hacia la famosísima industria 4.0. Otro día, bueno, vamos a dar clases de industria 4.0 rápidamente. Estos nueve áreas de industria 4.0. Todas las ingenierías al día de hoy, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos dos años como asociación, les decimos, olvídense de la mecatrónica. Ya no somos la acción mexicana mecatrónica, somos la acción mexicana de industria 4.0. Todas las ingenierías van para allá. Toda la tecnología va a la 4.0. Es un reto muy interesante, porque en las universidades, pues abrían la facultad de ingeniería civil y abrían su laboratorio. Luego abrían ingeniería industrial, su laboratorio. Ingeniería electrónica, su laboratorio. Pues ahora lo que estamos buscando es que ya, ¿no? Ahora queremos un solo laboratorio de industria 4.0, que le dé servicio y que le dé ese soporte a todas las carreras de ingeniería, porque todas van al mismo lugar. Esto se está convirtiendo en un callejón sin salidas. Todos vamos a acabar en la industria 4.0, nos guste o no. La ingeniería civil está echando mano, sí, de mucha tecnología. Vamos a hablar de tecnología de hace 10 años, la Domotic, 15 años. Sí. Una escalera eléctrica, un elevador digitalizado que no te permite acceder al departamento sin una tarjeta. Claro. Unas cortinas eléctricas, ¿no? Para mí no es tan elegante. Es el que un vidrio cambie de color por cuestiones térmicas para que se mantenga el calor afuera del edificio y se mantenga fresco adentro. Bueno, pues empezamos con domótica, con dimerización de lámparas, ¿no? Bájale tantito a la luz. Vamos a prender la televisión con una aplicación del celular. Vamos a ver en el portero eléctrico quién es, ya le puedes ver la cara desde abajo. Pues empezamos con esos tintes de tecnología muy básica hace algunos años, pero la realidad es que ahora la nueva tecnología es que mientras estás terminando de arreglarte en tu casa, puedes apretar un botón y cuando salgas de la puerta ya va a estar tu carro en la puerta esperándote prendido porque ya está en la banqueta para que te vayas a tu trabajo. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Oye, y bueno, permíteme recordar antes los números telefónicos, 425-394-7097. Para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, pueden hacer una llamada telefónica sin costo para ustedes a ese número, 425-394-7097. Si lo que desean es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 33-29-525-522. 33-29-525-522. Si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, les recuerdo utilizar el sufijo 521. Fíjate que ahora que lo mencionas y que hemos estado revisando un poco este tema, recuerdo que hace algunos años, 3 o 4 años, participé en una obra de un edificio en construcción, un edificio de 15 niveles y 3 niveles de sótano. Una vez que terminamos la excavación y una vez que se hicieron algunos trabajos, se hizo la base para montar una torre grúa, que las vemos en todos lados, en unas construcciones ya de cierta altura es fundamental tener esa herramienta, es una herramienta que sin una torre grúa pues no puedes construir un edificio de esas características, o sería muy difícil hacerlo. Entonces se hizo la base y lo primero que se instaló fue la torre grúa y empezamos a desplantar los estacionamientos y así hasta el resto de los pisos. Pero recuerdo que en una ocasión la torre grúa tuvo una falla y no había quien la reparara en Guadalajara. El técnico que tenía la empresa que contratamos para instalar la torre grúa andaba vuelto loco por toda la República Mexicana haciendo reparaciones, reparaciones no de partes mecánicas, sino de la parte de la automatización, ¿verdad? Que por alguna razón la torre grúa solamente giraba para un lado, pero no giraba para el otro, era un problema de automatización, no un problema mecánico. Con lo que te quiero decir, lo que te comento todo esto es, hay escasez de ese tipo de especialistas que hay, un ingeniero mecatrónico o alguien con esa especialidad, pues es el preciso para eso, ¿no? Me imagino que primero le han de haber hablado al de los bomberos para bajar al pobre operario de la grúa. Pues se bajó por las... El problema es que, imagínate, tuvimos que esperar casi tres semanas para que llegara el técnico, hiciera un trabajo, y no te voy a mentir, de una hora para resolverlo, que fue un problema en la caja de control, digamos, en la torre. Subió a la torre, no sé qué hizo, porque yo no subía a ver qué estaba haciendo, pero tardó una hora en cambiar una pieza, en resolver algo. La pieza, recuerdo, sí, la pieza no existía, la pieza no estaba disponible, la pieza específica, pero él hizo algún cambio ahí y lo resolvió, lo reparó y listo. Tres semanas para esperar un trabajo de una hora. Pero te imaginas que se fueron tres semanas de estar buscando a alguien en la ciudad de Guadalajara que lo pudiera resolver y no había inconveniente por parte de la empresa de que lo pudiera resolver porque lo que querían era dar al servicio. No había quien lo hiciera porque no estaba capacitado o no conocía de automatización específicamente para esa máquina. Hay escasez de este tipo de especialistas, ¿no? Imagínate que una planta armadora en México fabrica un carro cada 50 segundos. Sí. Y vamos a imaginar, ¿no?, que se tardó tres semanas ni tres días. No, no, pues sí, a dos horas. Sí, sí. En dos horas multiplicamos 50 segundos por 60 que tiene un minuto por horas. Podemos ver el tamaño de lo que le puede pasar a una planta armadora cuando no tiene la capacidad de respuesta suficiente. Sí, contestando tu pregunta, sí es un problema. Obviamente todos los días salen softwares nuevos, todos los días salen plataformas nuevas. O sea, lo que es algo que nunca nos ha gustado porque es una realidad. 90% de la tecnología que aplicamos en este país es extranjera. Los brazos arpóticos, pues, vienen de Japón, vienen de China, vienen de Alemania, vienen de muchas partes del mundo. Los sistemas de automatización también. Aquí les metemos manos, los mejoramos, les hacemos algunas cosas. Pero sí, una de las funciones de la Ciudad Mexicana Mecatrónica es esa. No nada más hicimos la carrera y revisamos planes de estudios. Estamos montando centros de capacitación de Industria 4.0. Acabamos de inaugurar uno hace un mes en Aguascalientes, en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, con el gobierno del estado. La idea es tener la cantidad suficiente de gente especializada en softwares, en tecnologías, en robots, en automatización, porque esa es una realidad. Los especialistas que hay en México son contados, quien por ellos ganan mucho dinero. Pero el problema es que cuando te urge uno, pues, no están disponibles y no están en ninguna parte. Y muchas veces, aunque la gente luego no lo cree, la mayor parte de los ingenieros en México estamos trabajando en el ecranjero. Ahorita, al día de hoy, somos cuatro socios en una de las empresas que tenemos. Y estoy solo, como dicen los médicos, estoy de guardia, porque hay uno en Canadá y dos en Estados Unidos, solucionando problemas con máquinas nuevas, en las de las armadoras más grandes que hay en Estados Unidos. Y somos muchos los mexicanos que participamos en ese tipo de procesos. Los sabemos muy bien, nos tienen mucha confianza. Llevamos años trabajando con ellos. Pero, y no saben la cantidad de veces que nos han pedido, bueno, que nos han querido contratar para que nos quedemos ya trabajar de forma permanente en estas plantas. Sueldos muy atractivos, visas permanentes, casita con vista al lago. Sí, son muy tentadoras, pero no vamos a caer en la tentación. No es nuestro giro. Pero no nada más es una escasez de mano de obra. Pero en México, en muchos países pasa lo mismo. Y este es un tema de capacitación, pero una capacitación que se tiene que reforzar, que es lo que estamos haciendo en los últimos años. Ahorita desde las universidades, hace tiempo platicábamos tú y yo que, y señor padre, decías cuando arrancamos el programa, lo traigo en la sangre, y papá participó en los laboratorios, en las secundarias técnicas, en los 70s, en las áreas de electricidad y electrónica. Entonces, cuando salían los jóvenes de la secundaria, pues ya sabían un poco de electrónica, de electricidad, ya sabían soldar, ya sabían lo que eran componentes, diagrama eléctrico, y era más fácil trabajar con ellos cuando llegaban a la edad universitaria. Ahora esos laboratorios desaparecieron, prácticamente están de adorno, y ahora tenemos que tomar a los muchachos entre los 18, 19 años que llegan a la universidad. Pretendemos que en 5 años salgan hechos y derechos, y pues no nos alcanza el tiempo, es muy poco tiempo. Necesitamos mínimo los tiempos de un médico, 8, 9, 10 años, para que realmente un ingeniero mecatrónico medio se defienda. Y la verdad es que cada día nos publica más, porque todos los días salen plataformas nuevas, tecnologías nuevas, y tenemos que meterle a todo, porque son cosas que en cualquier momento empiezan a permear, y tenemos que estar preparados para ellas. Y ustedes han buscado algún, o han tenido algún acercamiento, me decías, con colegios de ingenieros, ¿verdad? Sí, no fui yo directamente, me invitaron a una reunión, te comentaba hace un mes, con el tecnológico de Whisky Lucan. Sí, los ingenieros civiles están empezando a ver qué hacemos los mecatrónicos y qué hacemos los ingenieros en tecnologías, porque los edificios inteligentes y automatizados ya están aquí a la vuelta de la esquina en México. Tenemos que empezar a trabajar de la mano. Esto ya está. Yo les digo, hay muchas cosas que vemos en la televisión, en el cine, decimos, híjole, algún día no, es que ya están, ya el tema no es si ya están o no están. El tema es cuándo llegan a México. Cuando lleguen a México tenemos que estar listos para recibirlas. O sea, hay muchas cosas que están por llegar a México. Es cuestión ya de meses, de años, no falta mucho. El talón de Quiles, como bien mencionas, es ya que llega la tecnología, ¿quién la va a manejar? Vamos a depender de los chinos, vamos a depender de los alemanes. Los mexicanos tenemos la capacidad de hacernos cargo de la implementación y de los, por lo menos, de los mantenimientos de todos estos equipos que pretendemos importar. Claro. Y entonces, ahora, precisamente viendo esa necesidad que ya se viene o que ya está aquí, es por eso que ustedes están trabajando en ese tipo de, ¿cómo le puede llamar? Son asociaciones, son participaciones con colegios de ingenieros, con el gobierno, por ejemplo, el gobierno del Estado de Aguascalientes. ¿Cómo le llaman ustedes a esa participación que tienen con ellos? Son centros de innovación de tecnología de industria 4.0, así los bautizamos, está ahí medio rimbombante el término. Son directamente talleres que ustedes hacen que para capacitar, ¿cuál es su intervención ahí más precisa? Si me puedes platicar al respecto. Son laboratorios de la real, muchas veces en las universidades sí tenemos algo de capacitación, sí nos dan algunas plataformas, pero para ponerte un ejemplo, si el día de mañana tú quieres irte a una armadura japonesa a manipular un robot para hacer un área de soldadura, pues esas cosas no te las enseñan en ninguna universidad. ¿Quieres un desarrollo de un programa, de un ERP? Necesitas hacer un desarrollo en Python, que es un sistema de programación. Necesitamos saber cuestiones de, hermano, que se llaman CAD, CAM, que son desde una CNC, una máquina para hacer un tornillo, una varilla, un buje. temas de hacer un diseño tridimensional. En algunas épocas ustedes que utilizaban tanto el AutoCAD también lo utilizamos nosotros. Yo he visto ingenieros utilizar SolidWorks, también lo utilizamos nosotros. Hay muchas plataformas que son muy afines a ustedes y a nosotros, pero necesitamos dar el siguiente paso. El siguiente paso es, y a veces las universidades se me enojan, pero es la realidad, no todas, casi la mayoría. Necesitamos hablar de la realidad. Ya no podemos hablar de planes de estudio, de lo que el maestro sabe hacer en el laboratorio. Necesitamos hablar de cuáles son las realidades de lo que de verdad tienes que saber como profesionista, para que cuando llegues a tocar la puerta a pedir trabajo te digan, pásale. Es muy complicado. Para que se den una idea, este país, con toda la pandemia, tenemos un requerimiento de más de 35 mil ingenieros preparados para los próximos dos años. Y el principal problema, el primero, porque siempre arrancamos, es porque nadie tiene la facilidad del idioma en inglés. Ahí se nos van al 80% de los ingenieros. Cuando hacemos bolsa de trabajo, llegan 50 muchachos, pero Juan se habla en inglés, tres, pues nosotros 47 ya ni para recibirlos. Es que no, es que no nos volvieran a ver pego, no nos pongan cara de cómo es posible, desgraciados. La mayor parte de las empresas con las que trabajamos son transnacionales, hay empleados de todo el mundo trabajando en una planta, los manuales, y los instructivos están en inglés. Si no hablas inglés, no tienes nada que estar haciendo ahí. Esa es una realidad, esa es parte de la... Yo no tenemos academias de inglés, pero es parte de los mensajes que les estamos dando a estas nuevas generaciones de ingenieros mecatrónicos, de jóvenes universitarios de cualquier ámbito que entiendan que los idiomas ahorita en este mundo son fundamentales, ya no es una cuestión de decirse, es que no me gusta, es que ya no es de que te gusten. La tecnología tampoco me gusta, pues, ¿qué creen? Tampoco. Esto está avanzando muy rápido, pero es pánico escénico, Octavio. Hace años veíamos un celular y esto, ¿cómo funciona? Veíamos que le picaban 40 botones y hacían cualquier cantidad de cosas los jóvenes. Ahora no tenemos la capacidad de hacer lo mismo, es cuestión de perderle el miedo, es pánico escénico. No es que los ingenieros mecatrónicos tengamos otro coeficiente intelectual o seamos familia cercana de Einstein o estemos superdotados, no. Simplemente, este es un tema como las matemáticas que se me la entienden muy bien ustedes los ingenieros. Entendiendo las bases del álgebra, lo demás se da por añadidura. Entonces, tenemos que entender muy bien cuáles son las bases y de la mecánica, de la neumática, de la hidráulica, de la programación. Pero también tenemos aplicaciones mecatrónicas en las que ya estamos trabajando con ingenieros civiles porque nosotros no sabemos de cargas, nosotros no sabemos de estructuras, no sabemos calcular losas y calibres de varillas y sabemos calcular muchas cosas. Entonces, son retos muy interesantes, son cosas muy, muy apasionantes. Todo lo que estamos aprendiendo de ustedes, luego se acercan a nosotros de oye, ¿me ayudas? En todo la vida. Pero no le decimos, pero la verdad es que nosotros estamos aprendiendo más de ustedes de lo que se imaginan y la idea son estas sinergias. Yo creo que a mí me gustó mucho la idea de que me invitaras a este programa porque estas sinergias ya se están dando y tenemos que trabajar cada día más de la mano. Ingenieros civiles y mecatrónicos, aunque suene a que no, pues sí, tenemos que trabajar de la mano. Apenas empezamos y esto da para mucho. Sí, yo recibí un par de mensajes y se lo confieso de amigos que me decían ¿y eso qué? Como que mecatrónico ¿y eso qué? O sea, ¿qué tiene que ver con la construcción? Y yo mismo lo pensaba, ¿verdad? Dije, bueno, que la construcción desde hace unas semanas que tuvimos el programa de la construcción con vivienda, con robots, dije, pues, después de la charla que tuve contigo, ahí fue donde pensé, dije, pues, mucho, ¿eso qué no? ¿verdad? Porque ahora empiezo a observar y ya veo no solamente la torregrúa, puede ser un cargador o puede ser una retroexcavadora que también es parte de la mecatrónica. Oye, tú hablas de electrónica, automatización, automatización no solamente es un proceso de fabricación de un automóvil, ¿no? También. Y de ponerle corcholatas a un refresco, son todas más complejas. Desde las corcholatas falta el refresco y en construcción no, no lo tomamos en cuenta. Decimos, qué extraño, ¿no? Mecatrónica, eso con que se come, ¿verdad? Entonces, también, parte de la, del trabajo que están haciendo ustedes es de difundir ese tipo de actividad que las personas lo conozcan, no los profesionistas de otras áreas, ya no me voy a meter nada más a la cuestión de ingeniería civil. Por ejemplo, medicina, como bien lo decía. Es correcto. Por ejemplo, esa difusión es importante. Todas las máquinas que ustedes utilizan para la construcción son mecatrónicas. Sí. Todas. Sí. De antaño, lo que pasa es que ahora ya las podemos programar y las podemos controlar a través de una computadora. Yo ya puedo supervisar una obra en Alemania desde mi oficina a través de la computadora y puedo estar viendo la actividad que está haciendo cada máquina. Puedo ver la productividad de cada máquina. Puedo ver la ubicación de cada albañil, dónde están mis ingenieros de obra. Puedo ver cuáles son las condiciones climáticas. Yo puedo saber exactamente casi al 80, 90 por ciento cuál es la situación en el momento real de la obra, aunque estemos en el otro parte del planeta. Esa es parte de la magia de la industria 4.0. Así en idioma castellano, industria 4.0, todos los comportamientos de todas las máquinas los puedes visualizar a través de un monitor para que me entiendan. Así en tres palabras. Sí. Que tengo una excavadora, ¿qué está haciendo? Ahorita te digo. Este, ya no tiene fuerza la pala, ¿qué le falta? Pues tiene mal un motor. ¿Y por qué la oruga no camina? Pues vamos a ver cómo están los sensores y qué nos dicen. ¿Por qué la oruga está parada? ¿Dónde está el operario? Ah, pues es que se bajó a comprar un refresco porque está en su hora de comida. Ok. ¿Cuál es el avance de la obra? Bueno, ya con drones, con muchas plataformas, con cámaras, podemos ver la estructura, ya podemos ver los colados. Y ahora hay sensores. Platicábamos tú y yo la vez pasada que nos dicen cuál es la temperatura térmica para saber el nivel de fraguado del concreto. todo eso va a dar a sensores y todos los sensores van a dar un software y ese software va a dar una computadora y esa computadora nos va a decir todo de una forma remota estemos en donde estemos. Y eso aplica a todo mundo y pues con los médicos imagínate, ¿no? Ahora con las empresas más grandes del mundo de automatización alemanas como Siemens y perdón por el comercial o como Philips o son unos monstruos que eran robots Omron Omron te vende desde un termómetro en tiendas de autoservicio hasta un robot. Entonces nos damos cuenta que ahora los grandes corporativos fabrican cuestiones médicas, fabrican robots, fabrican muchas otras áreas pero es parte de la tecnología y de la evolución que hay en todo el mundo. Entonces te llega un tomógrafo de un millón de dólares con un instructivo de 5 kilos en alemán o en inglés y pues tú eres médico y llevas así 10 años de radiólogo o a lo mejor lo que tuviste si mandes pero pues esta máquina acaba de llegar vale una fortuna y de repente te dicen con que eres el candidato ideal para operarla. Sí hay veces que llegan las empresas de los corporativos a darte alguna capacitación digo no es de que te ven a la máquina y te dejen a tu suerte pero son capacitaciones muy caras y muy poca gente en los hospitales sabe operar esas máquinas ¿no? ¿Cuántas veces llegas al hospital y oiga es que el radiólogo no está ahí espéreme no llega en media hora ¿por qué? Pues porque nada más hay y cuando no está pues empieza la danza ¿no? Y ahora con los respiradores con estos temas tan terribles del COVID pues ¿quién lo intuba? Pues nada más hay dos y no están o saber pues este pues mira ya he visto cosas tan increíbles de gente de alto nivel capacitándose con videos tutoriales en YouTube en la desesperación de no saber qué hacer Sí y echando a perder se aprende ¿no? Pues si la buscas ¿qué más haces? Mira mientras te echas a perder un libro o una máquina o un carro está bien pero cuando lo que estás echando a perder es la garganta de un ser humano está muy complicado y ahora estamos desarrollando un centro de capacitación un centro de capacitación de industria 4.0 con cosas de automatización maquinaria pero el gran reto que vamos a hacer el próximo año es un centro de capacitación sí de tecnología y de maquinaria pero muy enfocado a la capacitación de la industria médica porque no hay lugares de capacitación para médicos las de medicina te dan muy poco de ingeniería de software de programación es un tema que también los médicos están ahorita batallando mucho Entonces tienen una gran área de oportunidad ¿verdad? definitivamente Nunca nos habíamos topado con tanto trabajo y ahora con la pandemia y con tantas aplicaciones que se están desarrollando a nivel mundial todavía más como podría ser el poder lograr una solución para que una persona recobre un valet parking sin que nadie se tenga que subir a su automóvil Eso vamos a hablar también Si me permites voy a leer algunos mensajes que ya tenemos aquí Olivia Ríos Llamas Felicidades por el programa Saludos al invitado Muy interesante el tema Muchísimas gracias También nos mando un mensaje Carlos Jiménez Dice el sistema BIM es parte de la sistematización Bueno BIM es un programa de modelado ¿verdad? Que ustedes también usan Usamos poco pero si lo usamos Sí Y ese Carlos Jiménez también nos dice Ya hay motoconformadoras que tienen niveladoras GPS que automáticamente nivelan de acuerdo al proyecto Bueno ahí tenemos un gran ejemplo ¿verdad Jorge? De lo que es Fíjate Hace tal vez un año año y medio más o menos nos invitaron a cubrir un evento en donde Caterpillar estaba ofreciendo un evento para digamos inaugurar mostrar una nueva excavadora que tenía la particularidad entre muchas cosas más de estar mandando informaciones en tiempo real incluso ya digamos la temperatura de la máquina niveles de aceite horarios de trabajo etcétera etcétera muy interesantes pero además podías darle la profundidad de excavación para que no te pasaras en caso de que hubiera alguna instalación que pudieras dañar entonces tú le decías excavas máximo metro y medio dos metros diez hay una tubería de Pemex y no se pasa de ahí entonces estabas también ahorrando alguna algún posible riesgo ¿no? y también los radios de giro por si había algún post etcétera y le estoy recordando ahora que no solamente la niveladora también las excavadoras de esa marca y de otras también ya tienen unos sistemas muy avanzados también manda un mensaje Jorge Monreal Rocha dice la construcción se ha quedado rezagada desde ese tipo de ese tipo de tecnologías hoy sigues teniendo en la mayoría de los casos artesanal nos dice Jorge Monreal sí creo que sí ustedes son más expertos que yo en construcción pero yo por lo que veo seguimos apostando a la artesanía y los tiempos y las calidades muchas veces no son las mejores un talón de Aquiles que yo siempre he visto en las estructuras pues son los famosos colados ¿no? yo he visto casas donde las losas están todas pandeadas quedan todas chuecas y es muy difícil corregir esas cosas ¿por qué? porque se hacían a mano ¿no? sí ahora esta máquina que tú me mencionas Caterpillar pues es una máquina de Industria 4.0 el gran problema perdón que te interrumpa antes de que se me olvide Octavio el gran problema es que la Industria 4.0 se gestó en Alemania hace 14 años o sea no estamos hablando de tecnologías nuevas estamos hablando de tecnologías nuevas para México y el problema es que ya viene la Industria 5.0 y la 4.0 en México todavía no la acabamos de entender y entonces como dicen si quieres saber cuál es la Industria 5.0 canalícenos la próxima semana y le decimos y ahí viene la 6.0 también la 5.0 y hablando en serio viene todo lo que son inteligencia artificial y seguramente la Industria 6.0 van a ser las computadoras cuánticas esos ya son temas ya de otros programas pero ese es el reto que tiene México estamos ahorita intentando acabar de entender la tecnología que se generó hace 14 años en Alemania los alemanes le ganaron a los japoneses los japoneses inmediatamente se pusieron en el barco Europa Estados Unidos llevan años con Industria 4.0 y aquí cuando hablamos de ella nos vienen a preguntar muchas veces así como que si es el último grito de la moda y les decimos si fuera ropa ya estaría en un almacén obsoleto porque la temporada otoño-verano del Industria 4.0 fue hace más de 10 años y esa ropa ya para los alemanes ya está obsoleta ya está limpia claro entonces y este es un tema pues de dónde cómo empezamos hacer que la gente se comprometa con la 4.0 pues en las instituciones educativas para eso están y bueno ha sido un reto porque muchas veces hay maestros que ya no entienden nada es normal y hay gente que de plano no quiere hacer nada es una realidad tampoco la vamos a negar y muchas veces pues hay escuelas que sí tienen toda la intención de modernizar sus laboratorios de echar mano de tecnologías nuevas pero pues la verdad es que no son tan baratas sí está costando mucho trabajo y nosotros estamos ahorita desde hace un año capacitando a la gente echando a andar laboratorios con máquinas usadas pues ahora sí que hacen lo mismo pero a mitad de precio pues como dicen algo más baratito para que se den un brazo robótico nuevo importado instalado programado de marca de prestigio tenemos que estar 3, 4 millones de pesos estamos logrando soluciones con los mismos brazos robóticos de las mismas marcas pero con modelos antiguos a lo mejor hasta con 801 millones de pesos y eso es lo que están agradeciendo muchos de los centros de educación el poderse hacer de tecnología no tan de primera pero algo que nos ayude a entender la 4.0 sin que la cartera colapse sí esa es una también una alternativa también el ingeniero Monreal gracias ingeniero por sus comentarios nos dice el CIAPA que es el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado de aquí de Guadalajara dice cuenta con robots de escaneo y reparación de tuberías hace un trabajo extraordinario dice esto es llevar la robótica a los trabajos ordinarios de la ingeniería efectivamente también tenemos mensaje de te manda una felicitación también por el programa también obras civiles e infraestructura dice saludos al invitado licenciado Jorge Enrique Orozco muy interesante el tema también tenemos mensaje de Ernesto Salas dice saludos desde Monterrey para el programa dice yo soy estudiante de mecatrónica y es una maravilla la materia también José Carlos Galicia dice saludos desde Ciudad de México por el buen programa que están teniendo saludos al ingeniero invitado bendita tecnología licenciado ¿verdad? Raimundo Solorio muchos creen que eres ingeniero ¿verdad? soy ingeniero llevo mi vida en esto mi empresa tiene 50 años yo ya no quise estudiar ingeniería porque me aburrió mucho en la universidad pero yo les digo pero no me tengan miedo sí sé una decisión una decisión te felicito por eso Raimundo Solorio dice saludos por tener ese buen programa dedicado a la construcción moderna gracias Raimundo Elsa María Navárez dice saludos estoy escuchando su programa en San Luis Soyatlán es aquí cerca también una comunidad junto al lago de Chapala que es el lago más grande de la República Mexicana dice por primera vez estoy estudiando la carrera de mecatrónica dice es un poco difícil la escuela porque la base de esto es lo presencial bueno por supuesto entre otras cosas Iván Álvarez dice saludos por el programa de enlace a la construcción desde Jarretadera Nayarit gracias una felicitación por llevar este bonito programa y la verdad aquí los colegas ingenieros me lo recomendaron gracias colega y esperamos que nos sigas escuchando Iván muchas gracias también quiero dar un saludo especial al maestro arquitecto Fidel González que iba a estar el día de hoy con nosotros sin embargo por alguna situación de salud de su señor esposo esperamos que se encuentre mejor no pudo acompañarnos pero vendrá posteriormente a otro programa especial en donde nos va a hablar de automatización de estacionamientos automatizados digo estacionamientos automatizados y recalco automatizados porque el buen Jorge me regañó porque yo decía robotizados entonces es automatizados no robotizados cierto Jorge estoy en lo correcto pues mira hay de los dos si hay plataformas móviles donde están automatizadas y si hay estacionamientos donde si participan los robots que son los famosos AGVs que son una especie de carretillas que se montan debajo del carro lo levantan y se lo llevan son como patines del diablo automatizados esos que son robots estos si se consideran robots son AGVs tienen movimientos autónomos a través de sensores hay estacionamientos automatizados y hay estacionamientos automatizados y robotizados entonces ¿por qué me regañaste Roberto cuando dije robotizados? yo creo que me agarraste de mal humor amigo o Jorge perdón bueno así que ya comprende que a mi edad más de alguna que otra cosa se me pasa definitivamente eso me pasó por levantarme en domingo a las 7 de la mañana esperados que llegara de buen a la mejor no son robotizados son automatizados bueno los que ustedes están vendiendo son automatizados ¿verdad? son mucho más hay de los dos mi querido amigo y hay que dejar también ¿qué te parece si dejamos un pequeño entremés para ver escuchar de lo que vamos a platicar en este programa de estacionamientos hasta hasta dónde puede llegar esto me decías hace un momento de que si tú deseas tener tu automóvil cuando bajes de tu departamento en la puerta con este tipo de sistemas lo puedes lograr ¿es cierto eso? o está como en los supersónicos ya no estamos muy lejos o ya se puede fíjate que cuando estaba yo niño veía los supersónicos y pensaba que eso era inalcanzable veinte y tantos años después ya lo vemos muy normal este sí ya tú puedes tener una aplicación en tu teléfono celular una aplicación que se llama en el mundo de la robótica de internet de las cosas tú le pones así pedir tu carro ya va a llegar un robot por tu carro lo va a levantar se lo va a llevar lo va a sacar del estacionamiento y lo va a dejar en la puerta de tu edificio para que cuando salgas a tus labores a la calle ya tu carro te está esperando y cuando regreses a tu edificio pues lo vas a dejar en una plataforma lo apagas te lleva las llaves pasas una tarjetita un código QR que todo el mundo conoce ahora que es con lo que escaneamos los menús en los restaurantes y va a salir un robot va a salir el carro de quien es de que departamento pertenece y podemos también escanear a la persona para que sepamos que la persona que viene manejando el carro es la persona que tiene el acceso al edificio por cuestiones de seguridad podemos hacer esas y muchas otras cosas ya estos temas ya nada más es cuestión de sentarnos a programar ya no es una cuestión de si se puede o no se puede entonces ya disponible ya no es una tecnología de futuro pues ya lo estamos cotizando en Guadalajara seguramente el próximo año ya empezaremos a ver los primeros edificios con estacionamientos automatizados y robotizados ahí en Providencia excelente excelente también manda un saludo el ingeniero Luna muchísimas gracias te manda un saludo muchísimas gracias también un mensaje de Jorge Soria Jorge Soria de Colombia nos dice que sí nos dice que tampoco pensaba en una relación de la mecatrónica con la construcción bueno pues que es lo que digo que estamos teniendo está estamos hablando de temas extraños no para los constructores pero sí están en máquinas están en las torres grúas está en en todo lo que podemos un momento dado ver si somos un poco observadores y es lo que a veces también nos puede hacer faltas observar al mercado y ver qué es lo que viene no lo consideras así Jorge sí claro ahorita pues yo soy empresario escuchaba otro programa con empresarios el mundo está cambiando muy rápido las tendencias los hábitos de consumo las formas que tienen los seres humanos de comprar sus productos ha cambiado mucho ahorita un tema nos llevamos duramos dos años analizando traer estos robotsitos que estacionan tu carro de una forma automática sin que nadie los toque pues ahora con la pandemia resulta con que efectivamente ahora sí nadie quiere que se suba a su carro claro antes había un factor de que dejar las llaves la computadora luego todo el mundo tenemos dinero en el cenicero y luego llega un tercero le da las llaves se lleva el carro y lo sabemos y eso es lo que pasa en el país pues muchas veces ya no sabes si el carro lo vas a volver a ver y si te lo regresan ya te lo regresan sin llanta de refacción ya se robaron los cables ya se robaron el dinero y bueno sabíamos que es un tema la seguridad en México el traer este tipo de aplicaciones pero ahora con la pandemia pues esto se está catapultando mucho más porque ahora pues desgraciadamente para los seres humanos estas pandemias siguen dicen que continuarán cualquier momento saldrá otro bicho no lo sé pero se está convirtiendo en una solución ideal para muchos edificios restaurantes tiendas de prestigio que tienen un nivel de clientes alto donde se les quiere volver a brindar el servicio de valet parking y donde ya hay soluciones que no son tan caras para que la gente pueda dejar su carro en una plataforma segura cerrarlo llevarse las llaves nadie lo va a chocar nadie se va a subir nadie lo va a contaminar con la garantía y con la certeza que tu carro va a regresar exactamente como lo dejas ya me las traes toda la mano entonces son temas ahorita que por las circunstancias que estamos viviendo pues nos están cada día brillando a trabajar más duro en estas tecnologías porque la gente ya las está pidiendo eso es por una por un tema de prevención ¿verdad? un tema de prevención que dices bueno a lo mejor no sabes quién va a tocar tus cosas tu carro independientemente de que pudieras sufrir algún robo pero que te puedan dejar algún virus que pueda contaminarte ¿verdad? antes te bajabas el portafolio la laptop todo el mundo la viene cargando en los restaurantes para no dejarla en el carro y ahí terminaba el problema ahora ya no ya no es de que no te robe nada ahora es como tienes la certeza de que tu carro no está contaminado con cualquier tipo de virus o bacterias y eso ya no está padre porque eso ya no lo ves ni lo controlas entonces yo creo que la gente y el mexicano va a agradecer mucho y que el día de mañana puedas dejar tu carro en un estacionamiento automatizado y con la certeza de que no lo va a tocar nadie y que nadie ya no hay quien echarle la culpa del rayón exactamente oye Jorge me gustaría mucho estos minutos que nos quedan si nos puedes compartir cuáles son los planes y proyectos para la asociación mexicana de mecatrónica que tú diriges nos hicieras favor de compartirlo y si hay algo en lo particular que tú desees agregar en el sentido de alguna vinculación con la empresa de la construcción algo que nos pueda a nosotros ayudar también te lo voy a agradecer adelante Jorge si con mucho gusto pues cumpliendo 25 años de haber fundado la carrera de mecatrónica seguimos revisando planes de estudio seguimos participando en la actualización de los programas en muchas universidades de todo el país seguimos echando a andar centros de capacitación ya te menciono el Aguascalientes espero que el próximo año quede el de San Luis Potosí estamos trabajando otro con una universidad privada en Durango estamos participando otro con otra universidad privada en Puebla estamos participando en otro centro de capacitación de alto nivel en Querétaro y seguimos dando capacitación estamos muchos cursos en línea pues cursos de Python de programación de drones que es otro tema apasionante también para las ingenierías papá en los 68, 70 trabajó en ICA hizo todo el catastro de Guerrero y de Morelos el primero que existió en el país con los gobernadores en turno se hacían con avionetas fototribonometría o de ese si no me falla la memoria pues ahora ya los hacemos con drones y eso también es parte de lo que hacían los ingenieros en sus épocas y estamos dando muchos cursos de robots cursos de PLC de automatización tanto presenciales como en línea y también estamos vinculados como consultores somos muchísima gente la que trabaja en la asociación de todo el país tenemos área de desarrollo de inteligencia artificial también tenemos otra asociación que es la Sion Mexicana de Software Embebido hacemos sistemas embebidos para empresas tenemos la consultoría para automatización tenemos la venta de servicios y de equipos y también colaboramos de manera directa con 4 Robotics es la empresa que próximamente presentarás con el arquitecto Fidel donde ya verán ustedes el tema más a profundidad para todos estos a todo tu auditorio que nos está escuchando y que quiere saber más de los estacionamientos automatizados a través de 4 Robotics que es una de las filiales que tenemos a través de Don Fidel pues ya podremos presentar videos y material más detalle todo lo que vamos a hacer en México en los próximos años en temas de estacionamientos automatizados y robotizados y como dicen va a lo que se acumula la próxima semana Octavio tenemos muchísimo trabajo y es mucho lo que tenemos que hacer porque solamente a través de la tecnología y de la capacitación vamos a lograr tener mejores ciudadanos gente más capacitada que nuestros estudiantes tengan acceso a mejores salarios la herramienta más importante que tiene el ser humano después de la salud de su conocimiento no hay más y desgraciadamente algo que a mí me tiene ahorita muy preocupado por lo cual estamos trabajando triple es no es crítica negativa no es que me esté quejando es la realidad se están saliendo demasiados estudiantes de las carreras hay un abandono muy serio en todos los ámbitos académicos de las instituciones educativas de este país no vamos a juzgar si está bien o está mal no es nuestro tema yo estoy viendo mucho estudiante y mucha gente viendo este programa es por lo que más quieran no dejen la universidad no dejen la prepa no dejen estudiar si no pueden pagar la privada vayan a salud pública si no pueden ir de lunes a viernes vayan a sabado y domingo si no pueden ir de siete a viernes de seis de la tarde a once de la noche hagan lo que tengan que hacer jóvenes no podemos dejar de estudiar este país necesita y se los digo yo nos curgen ingenieros capacitados Octavio otro día te haré la presentación de mi conferencia la que di la semana pasada en el tecnológico Valle de Bravo la inversión más grande que hay en todo el mundo para la industria aeronáutica se fue a Querétaro Google va a invertir un billón de dólares en estos años en tecnología Amazon va a abrir una planta en Guadalajara cien millones de dólares Toyota acaba de anunciar setecientos millones de dólares es infinita la cantidad de gente con todos los problemas que tenemos en este país esto no son programas políticos no me interesa hablar de eso pero con todo lo que nos está pasando en ámbitos económicos con pandemias y con lo que gustes y mandes sigue llegando inversión extranjera es muy poquita sí, sí es poquita pero sigue llegando y el problema es que con lo poquito que sigue llegando ni siquiera parece poquito estamos capacitados ni preparados para suministrar la mano de obra que este país necesita si nos estuviera la inversión en paros que es lo que nos interríamos porque las empresas ya habían ya está pasando bien pero ya no sé qué tono es en Guadalajara eso debe estar bien cada día tenemos más mucha gente trabajando en lo y saciado en los trabajos no tengo nada en contra de los dos por supuesto que no pero cuando ustedes ven extranjeros en Guadalajara es la gente que no están encontrando esa mano de obra en México eso es lo que quiere decir cuando vemos extranjeros en masa en algunas partes de nuestro país Querétaro está lleno de coreanos tampoco tengo nada en contra de los coreanos están ahí porque no hay mexicanos que tengan la capacidad de hacer esos trabajos y esa es la función principal de la asociación no tenemos por qué estar importando mano de obra de otro país porque el mexicano tiene la capacidad simplemente hay muy pocos espacios que nos den el conocimiento que realmente necesitamos para que las empresas nos den trabajo Te agradezco mucho acaba de llegar también otro mensaje de Adriana Castellanos gracias Adriana y me gustaría porque es una pregunta para ti antes de concluir todavía tenemos algunos minutos dice buen día para los jóvenes interesados en estudiar esta carrera cuál sería la recomendación alguna universidad en específico miren yo les digo a los jóvenes yo prácticamente doy una conferencia a la semana ahora te escuchaba un amigo de Colombia hace 15 días de una conferencia en Colombia hace 3 semanas de una en Ecuador hace un mes estuve en Paraguay soy presidente de la liga latinoamericana de robótica conozco perfectamente todo el perfil que hay en América Latina las necesidades que tenemos y yo les voy a decir le voy a contestar aquí esta pregunta es muy interesante el hábito no hace al monje no nos importa los que nos dedicamos a este tipo de negocios de donde vengan nos interesa que saben nos interesa que sepan inglés nos interesa que estén titulados de donde sea que tengan capacidades extracurriculares que no tengan nada que ver con la carrera que sepan programación que sepan manejar ERPs que sepan manejar Python que sepan manejar Java que sepan manejar C++ que sepan manejar Solidworks paquetería la que quieran entre más paquetes dominen entre más idiomas dominen tengan la carrera terminada no importa si vienen de la UNAM de la Politécnica del TEC de Monterrey no nos interesa la mayor parte de las empresas yo les digo a los papás no quiebren no hipotequen la casa para mandar a los hijos a las escuelas de Mecatónica más caras de México no va por ahí yo les diría han de haber visto antes de irnos cantidad de estudiantes que andan ganando eventos de robótica por todo el mundo estudiantes que andan en Japón que andan en Rumanía que andan en América Latina muchos son nuestros normalmente 50-60% de estas noticias son estudiantes de la red con los que trabajamos de la mano desde hace muchos años normalmente estoy yo con estos equipos hemos ganado cualquier cantidad de medallas en Japón en Rumanía en Perú en Colombia en todos lados tenemos equipos muy valiosos el 90% de todos estos equipos que están a competir a nivel mundial son de universidades públicas que les dé tranquilidad no hay que sufrir con las colegiaturas hay universidades públicas con unos laboratorios y con unos ingenieros increíbles yo acabo de estar en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí hace 15 días es una universidad excepcional la Benemélita la Politécnica el Tecnológico de Estudios Superiores de Poza Rica hay universidades públicas de muy buen nivel obviamente las privadas que ya las conocemos digo también se valen ¿por qué no? pero no es un tema de gastos ni es un tema de a dónde lo mando para que le den trabajo para que salga bien es que es todo lo que vamos a hacer paralelo a la universidad para complementar todo lo que ninguna universidad nos va a dar no hay ninguna universidad que nos vaya a dar el 100% no existe no les gusta mejor inviertan ese tiempo de sus hijos en dar y en buscar todo lo que la universidad no les va a dar y eso es lo que los empresarios necesitamos muy bien pues le agradezco este último comentario gracias por haber estado aquí con nosotros Jorge ha sido un gusto ya se nos fue la hora rapidísimo es que el tiempo sigue y hay muchos temas todavía que platicar tendremos la oportunidad de hablar de estacionamientos automatizados más adelante con el maestro Fidel para darle un poquito más de conocimiento a las personas que nos escuchan quiero comentarte que y comentarles a todos ustedes que como definitivamente saben hay viviendas que por alguna razón no tienen posibilidad de disponer las aguas residuales a una red de drenaje que usan biodigestores o fósiles sépticas como solución tecnologías integrales medioambientales quienes desarrollan tecnología diseña fabrican instalan y operan plantas de tratamiento de aguas residuales compactas con la más alta tecnología mundial ya están disponibles también al alcance en México alguna información puede ser por medio de nosotros nosotros los podemos canalizar o hola arroba thinkteam.mx quiero agradecer nuevamente a Jorge a nuestra audiencia agradecer a todos nuestros seguidores en Facebook a nuestros escuchas en guanatosfm.net también invitarlos a que nos sigan en Instagram en YouTube ahí si ustedes se suscriben en YouTube hay promociones exclusivas para los suscriptores de YouTube los invito a que se suscriban esta charla también estará disponible en podcast a partir de la próxima semana para que la escuchen cuando quieran y donde quieran y de esa forma puedan escuchar los valiosos comentarios que en este caso nos ha hecho nuestro distinguido invitado gracias Jorge por habernos acompañado gracias gracias a todos esto fue enlaces de la construcción medios que construyen gracias 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 por ver el video.